Con motivo de la presentación de su último libro, Tony Moreno acudió a Viva la Vida, programa en el que actualmente se encuentra Sandra Barneda como presentadora, sustituyendo a Emma García. Allí, la periodista ha contado una anécdota que ha vivido recientemente con su colega, en donde ha metido la pata luego de enterrarse. La escritora de 47 años ha desvelado que en ese momento le mandó un mensaje a la novia de Nagore Robles para desearle suerte. La comunicadora explicó que pensó que el hecho de que fuera finalista le daba la opción de ganar algo, pero en realidad es el nombramiento que recibió su compañera y no. A los pocos minutos, tras percatarse del error, se corrigió y volvió a escribirle para felicitarla por el reconocimiento que ha recibido por su último libro. Ambas se han tomado la confusión de Tony Moreno con humor y Sandra Barneda no dudó en agradecerle por el mensaje. Durante la conversación que han mantenido en el programa, han dado a entender en más de una ocasión.